¡Aquí hay chiquititas! ¡Soy una regonita de goma! 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 la pez con la mansión de la mansión y de la mansión y de la mansión y de la mansión Hasta el sueño se me quita a que esté bien desesperado A que esté bien desesperado Quisiera estar a un lado para vivir más contento Para vivir más contento Esperamos que la joyita... Se me quita a que esté bien desesperado Porque la van a recomecer Y eso... ¡Vaya! ¡Uy! Vamos a prestar la noche ¡Lösterearry отсesperada! ¡Gracias, Poland! ¡Suscríbete al canal! 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 Es chula, es chula, es chula la mechula Caño se lo espera y la vida me habrá En el fondo de la mano porque me acuerdo al alma Que chula, que chula, que chula la mechula Aunque no se engana y se quiere a dos Que chula, que chula, que chula la mechula Aunque no se ha piñe y se quiere mal Que chula, que chula, que chula, que chula la mechula ¡Chula, jajunas! ¡Chula, chumita! ¿Y dónde están las lechudas? ¡Sí! ¡Porque en la laguna, como Juan Juan Jorge, estamos de fiesta! ¡Aquí se! ¡Y suena, y suena! ¡Y suena, y suena! ¡Dice, dice, dice! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 Es un estrés. Otra vez su guagua Bueno, ratota vieja Bueno, ¿qué es lo que tienes, hombre? Me duele la pata 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 Y que la atención A la mano con esto Dice, ¿sí, compadre? ¡Bien, pita! Por un pobre me despreciaste Para ti no va a llevar ¡Bien, gracias! Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas ¡Ese no no borra nada! ¡Bien, pita! ¡Bien, pita! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Seguimos en la redicos Mew ¡Vamos! ¡Muchito Ranchero! ¡Eso es esta! ¡Eso es este! En serio se empendió en serio, en serio se da, es de noche de ritmo Y dice... ¡Voy! ¡Aquí no te da el juego! ¡Aquí no te pongas así! Y me pasa otra vez ¡Aquí no te da el juego! A casta la mano si te gusta la esquina Manta la mano si te gusta la esquina Pusa las malas y los y los planningamos Manta mi piano y me aveca N Victorian Usa la mano si te gusta la esquina Alisa la mano si te gusta la esquina alza la mano si te gusta la camada, alza la mano si te gusta el cantante Y modelo sabe si no se acondicionando, así no se cubre, goleca guerra Trevando un apriquito, moviendo sus adecinos Se acercando en pasillo, seco, volando la cadera Y entre el keptito Alea, 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 moviendo las caderas Alea, 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 bandico de mi barera Alea, 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 moviendo las caderas Alea, 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 con mi firma de mi barera ¡Vamos! Lo sé, aquí a la salida, lo sé, tu quieres te crees bailar, o mía, no baila, si un papá mi vida es en plaza, te da la títula semana que sí, te va en la infinita, si sí, te va en la infinita si sí, si va en la finja, si va sin Si van, si van, si van, si van A la tán, a la tán, a la tán Sato, si, pica, a la mejor te v Hubo en la infinita Los Indicados Los Indicados Bailamos los cintas En la patrulla, tengo que ver Un muy知ado De la patrulla, una Druza Y si tú Trataré de conquistarse Y nos pones 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 No me pides perdón Te voy a caer Te sentirás que voy a creer No me abres con cara De arrepentir La verdad que coger Lo que me haces joder No me acercas a cambiar Porque quieres conmigo A los brazos Y arrepentir Cabezas de mi corazón Y nos pones Y nos pones No me pidas perdón Que la vida se cae Entre tu y el deseo El deseo de arrancar Tus luces seguros Y besa tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún me sigo andando No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Grítale fuerte No se que al verme Me muestras Disgosto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sémonos invitados con su ángel! ¡Gracias, mi mamá, baby! ¡Gracias, mi mamá! ¡A ver si siento el río! ¡Gracias! ¡Sémonos invitados con mi papá! ¡ testosterona 패39 Gracias por ver el video